Mis Pohab, familia en hebreo. Espero que estén muy bien este día que Dios nos regala con su amor y su misericordia. Es viernes, un fin de semana que comienza nuevamente dándole gracias a Dios porque hasta el día de hoy Él nos ha ayudado. 1 Corintios 13.4 dice, el amor no es orgulloso. Tenemos que dejar de lado todo orgullo y altivez porque el orgullo y la altivez dividen, rompen matrimonios, amistades, familias. Yo no sé en qué grado te encuentras con tu familia o con tus amigos o con gente que has conocido y si tú miras, hay muchas cosas que han dividido y siempre viene por el orgullo y la altivez. La palabra del Señor nos invita para que dejemos de lado el orgullo. Proverbios 11.2 dice, con el orgullo viene lo propio, con la humildad viene la sabiduría. Ustedes han visto los pavos reales. Ellos sirven solo de adorno cuando abren su plumaje. Ellos no sirven para más y se enorgullecen abriendo su plumaje y luego lo cierran y ya no hay nada. De igual manera nosotros tenemos que servir en todas nuestras áreas, en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo, llenos de humildad para que la sabiduría llene nuestro conocimiento. La sabiduría que proviene del Espíritu Santo de Dios. Te invito para que si hay orgullo en tu corazón, lo dejes de lado y le pidas perdón al Señor. Que podamos llenarnos de su humildad, como Él con su amor nos cubrió y el Señor dejó de lado el ser Rey y Dios y vino y nos abrazó. Así que te invito para que ahí donde estés, oremos. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, porque tú eres nuestro Dios y nuestro Padre y nuestra vida está en tus manos. Hoy presentamos delante de ti nuestras familias, nuestros hijos, sobrinos, la Iglesia, Colombia, las naciones de la tierra y te pedimos perdón, Señor, porque hay mucho orgullo y altivez. Pero te pedimos que tu Espíritu, Señor, traiga cordura y traiga humildad. Allí donde hay división, tú traigas amor. Hoy decretamos sobre cada persona que nos escucha un corazón lleno de amor, para que tú te sientes en el trono de nuestro corazón. Declaramos tu cobertura, tu protección y tu sabiduría. Bendecimos las naciones de la tierra, bendecimos a Israel y declaramos tu gloria en el nombre de Jesús. ¡Feliz Viernes!